Ya llevamos cinco meses, digo llevamos porque somos un equipo, la guitarra, la bicicleta y el amplificador que vienen conmigo, llevando este camino tan lindo. Fue una llegada puro pedal, bueno como todo viaje, pero haciendo menos 13 grados, nieve y hielo por todas partes, se llegó al fin a la frontera y bueno, del lado chileno no te permiten seguir ni caminando ni en bicicleta. Así que bueno, nada, tuvimos seis varagos hasta que el gran Toranza nos fue a buscar, se manejó 320 kilómetros de ida y 320 de vuelta, 640 kilómetros para venir a buscarnos y la verdad que nos está brindando el hospedaje y todo y su amistad la verdad, es un genio, es un genio. Mirá, ya hace varios años que vengo recorriendo Latinoamérica y bueno, en el 2020 tuvimos todos un gran encierro el cual no nos permitía movernos libremente y bueno, yo en lo personal al tener ya esta vida de andar de un lugar a otro, lo único que hacía era mirar y mirar mi teléfono para ver pasajes y lo único que veía eran cancelaciones y cancelaciones. En un momento miro por la ventana y la miro a la atletica ahí que está y digo, ¿por qué no irme en bicicleta? La empecé a preparar a ella, me empecé a preparar yo durante seis meses y bueno, acá estamos, la verdad que desde que salí de viaje vengo disfrutando la ruta a puro pedal, a pura música y ¿qué más se puede decir? No contamina y da salud, la verdad que estoy muy feliz con esto. La gente es algo hermoso que sucede todos los días, se ponen acá enfrente a escuchar, a bailar, los niños, las niñas como brindan su magia con sus cantitos, sus miradas, sus palabras, la verdad que es muy lindo esto, es muy lindo. Siempre brindando la música en la vía pública porque para mí es el escenario de preferencia. ¿Por qué? Porque me encanta que la música sea para todas y para todos, que sea público y que no sea elitista. Acá puede venir a disfrutar la música cualquier persona que lo desee y no importa si colabora o no colabora con la borra, obvio. Yo vivo de esto, pero en sí lo más lindo es esa cuestión de apreciar al arte, la cultura y acá lo estamos brindando para el mundo, para el pueblo, para todos. Ni más ni menos es brindar una salud de calidad a los vecinos de este barrio, del barrio Malvinas Argentinas, pero también a los vecinos y las vecinas del resto de los barrios que viven aquí cerca, Vapor Amadeo, Los Cisnes, Bicentenario, el barrio Centenario también, el barrio de Chacra 11, más allá de que estamos prontos a licitar la obra del nuevo centro de salud de esa zona de la ciudad. Esto es brindar salud de calidad. Y está enmarcado también en un plan que es mucho más amplio y que tiene que ver con un municipio activo presente en torno a esta pandemia que nos ha tocado vivir y que en definitiva tiene un objetivo. El objetivo central que tenemos hoy desde esta gestión municipal es que Río Grande sea una de las primeras ciudades del país en que pueda salir de la pandemia. Estamos trabajando para eso. Por eso hemos llegado a los 17.000 hisopados con nuestro trabajo en el área sanitaria, por eso seguimos fortaleciendo nuestro sistema de salud municipal y por eso vamos a seguir trabajando de esta manera para que pronto podamos salir de esta situación de pandemia que nos ha tocado atravesar. Nosotros vamos a seguir estando con los consultorios de pediatría, ginecología y clínica médica como estaban anteriormente, solamente que los consultorios son un poco más amplios, tienen más capacidad, vamos a poder tener más profesionales que puedan hacer esas especialidades. Y estamos sumando un lugar exclusivo que es para odontología, donde el sillón odontológico, la idea es que funcione durante todo el día, mañana y tarde, con pediatría odontológica y también para adultos. Estamos sumando un lugar muy importante que es el de psicología, un espacio que es más cálido para que las prestaciones en psicología puedan ser mejor para cada uno de los vecinos, así que tenemos un consultorio exclusivo para eso. Anteriormente los psicólogos tenían que mudarse de uno u otro consultorio, no teníamos un lugar fijo para ellos. Así que tenemos un lugar de vacunación, un lugar también para enfermería y la idea es que con esto de la pandemia podamos estar separados, así que tenemos tres salas de espera, estamos muy contentos con toda la ampliación que se hizo, la secretaria de Obras y Servicios Públicos, la verdad que nos ayudó mucho a poder respetar todas esas dimensiones que se pedían por protocolo, así que estamos muy contentos para pronto ya poder empezar a trabajar. Yo creo que en el día de mañana, si fiscalización nos termina de habilitar ya algunas cositas que nos faltan, como por ejemplo el plomado del consultorio odontológico, porque tenemos equipo de rayos X para odontología, ya seguramente entre la tarde de mañana o ya el martes empezamos a trabajar con todos en el centro. Hemos duplicado la superficie del edificio original con la creación de cinco consultorios, de tres salas de espera, de baños para el público, de baños para el personal, de un espacio exclusivo para que la gente que trabaja hoy en el centro también pueda descansar y sobre todas las cosas se han mejorado las condiciones edilicias de los espacios existentes. Así que la renovación fue completa, no solamente de lo nuevo, sino también de lo que ya estaba mejorando la calidad de los espacios para poder brindar un mejor servicio. Así que muy, muy contentos de los resultados y bueno, a estrenarlo lo antes posible.